Oración para abrir puertas. Amado Dios, fuente de toda gracia y bendición, me presento ante Ti con humildad y confianza, pidiendo Tu divina asistencia en este momento de mi vida. Sé que eres el dueño de todo lo creado y que en Tus manos están nuestras vidas y nuestros destinos. Señor Jesús, Tú que abriste las puertas del cielo con Tu sacrificio y Tu amor infinito, te pido que abras también las puertas de las oportunidades en mi vida. Ayúdame a superar los obstáculos que encuentro en mi camino y a encontrar el sendero que has preparado para mí. Padre Celestial, Tú que conoces mis necesidades y anhelos, te ruego que ilumines mi mente y mi corazón para que pueda reconocer las puertas que Tú abres para mí. Dame la sabiduría para discernir Tu voluntad y la valentía para seguir el camino que me indicas. Virgen María, Madre amorosa y protectora, intercede por mí ante Tu Hijo. Tú que siempre escuchas nuestras súplicas y conoces nuestras dificultades, te pido que me acompañes en este momento y me ayudes a encontrar el camino hacia nuevas oportunidades y bendiciones. San José, custodio fiel y trabajador incansable, ruega por mí. Tú que con diligencia y dedicación encontraste la forma de proveer y proteger a la Sagrada Familia, ayúdame a encontrar el camino hacia el éxito y la prosperidad. Que, a través de Tu intercesión, las puertas se abran y las oportunidades lleguen. Espíritu Santo, llena mi vida con Tu luz y Tu poder. Fortalece mi fe y renueva mi esperanza. Que Tu presencia me guíe en cada paso del camino y me ayude a ver con claridad las bendiciones que Dios tiene preparadas para mí. Dios Todopoderoso, te doy gracias por Tu amor y Tu misericordia. Confío en que Tú abrirás las puertas que necesito y me guiarás hacia un futuro lleno de esperanza y bendición. Confiado en Tu providencia, sigo adelante con fe, sabiendo que nunca me abandonas. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.